Feliz de estar en Misiones, hacía mucho tiempo que estaba con Oscar ordenando esto, feliz de verte Carlos, como siempre. Misiones tiene la peculiaridad de que tiene un tránsito que viene de un país donde el coronavirus se ha desarrollado de un modo vertiginoso, para ponerle un adjetivo. Bueno, la verdad que desde el primer día es preocupación del gobernador ese problema, y la verdad que desde el primer día me viene planteando los cuidados en las zonas fronterizas. Inicialmente tuvimos muchísimas dificultades, que entre Guado, que tiene a su cargo todo el tema de migraciones, Sabina, que tiene a su cargo todo el tema de gendarmería, y el mismo Agustín Rossi, que tiene a su cargo el tema de fuerzas armadas, fuimos ordenando paulatinamente ese problema para mejorar los controles. Pero la verdad que esa sigue siendo una preocupación nuestra, de hecho, no voy a mentir, recién, cuando veníamos para acá, le preguntaba a Oscar cómo estamos con ese problema. Y el problema que tenemos ahora, según me cuenta, es que ha habido una bajante muy grande del río Uruguay, y eso permite que el paso sea peatonal por un montón de zonas fronterizas donde es muy difícil controlar. Claro, la tranquilidad que tienen que tener los misioneros, lo digo con toda honestidad, que tienen un gobernador que está muy, pero muy atento al seguimiento de los casos que pueden aparecer en la provincia. Y la segunda tranquilidad que tienen que tener los misioneros es que estamos trabajando codo a codo con el gobierno provincial, como con todos los gobiernos. Y que la verdad, yo celebro la firmeza y la rigidez del gobernador a la hora de cuidar la vida de los misioneros. Lo hizo con mucha responsabilidad. Así que ese es un problema que nosotros tenemos en radar. Sabemos que es un problema que hay en misiones, el problema fronterizo. Máxima teniendo en cuenta las peculiaridades del contagio en Brasil. Creo que estamos actuando responsablemente todos. Estamos ayudando a la provincia con lo que debemos ayudarla para que este riesgo se minimice. Pero creo que hace muy bien al gobernador en no dormirse y en estar muy atento al movimiento fronterizo. Porque ya lo sabemos, el virus llegó acá de gente que viajó al exterior y con ello trajo el virus. Y acá empezó el contagio local. Por lo tanto, todos los cuidados que podamos tener sobre la frontera son necesarios. Continuamos ahora, y en este caso, periodista del diario Primera Edición. Buenas noches. Voy a quedarme sentado para no molestar a los compañeros de atrás. Tengo entendido que el gobernador le efectuó un pedido, presentó un informe con un pedido, una compensación extraordinaria económica para la provincia de Misiones. Y la pregunta va en ese sentido, cuáles son las factibilidades de que esto se acredite, teniendo en cuenta algunas cargas que tiene Misiones y que no se observan en otras provincias, como por ejemplo, la coparticipación per cápita, una de las más bajas del país, el costo del combustible, tenemos un 15% más alto que en Buenos Aires, por ejemplo, la falta de gas natural, que es una de las cargas más desiguales que tiene la provincia de Misiones. Y en ese sentido, y considerando estas cosas, cuál es la factibilidad de que se concrete esta asignación extraordinaria para la provincia. La verdad es que ya hace mucho tiempo, antes que Oscar sea gobernador, ya Carlos me planteó siempre ese desequilibrio que sufre Misiones en la hora de analizar la coparticipación, por todas las razones que acaba de plantear. El problema es que nosotros hoy en la Argentina tenemos un problema muy serio económico a nivel nacional y a nivel fiscal puntualmente, porque nosotros hemos auxiliado a toda la Argentina mucho, a los argentinos. A las provincias les hemos destinado 120.000 millones de pesos, 60.000 en aportes al Tesoro Nacional, 60.000 en créditos muy blandos, para que puedan ir sorteando problemas coyunturales que en todas las provincias existen, producto de una economía que se frena y una recaudación que consecuentemente baja. En verdad, esto no es un problema de Misiones, es un problema de todos y también de la Nación. Porque la Nación ha lanzado un montón de programas que también están destinados a Misiones. Estoy buscando porque hoy a la mañana, cuando estuve en Formosa, esperen porque tengo 500 cartitas que me han dado los misioneros, los formoseños, y obviamente, como suele ocurrir, no encuentro el papelito que estoy buscando. Bueno, pero nosotros hemos aportado en IEFA, ahí me lo voy a decir, en la IFE, en la... Es amarillo. Es amarillo. En algún lugar va a estar. En algún lugar va a aparecer. Bueno, ya va a aparecer. Si no, está ahí Matías escribiéndome lo de vuelta. Nosotros hemos... En todo lo que nosotros les dimos a las... En lo que se llamó la asignación para el trabajo, el aporte para el trabajo y la producción, los ATP, todo el país recibió, empresas, pymes de todo el país recibieron ese aporte, grandes empresas, 250.000 pymes y 141 grandes empresas recibieron eso. Así que... Misiones también lo recibió. Y junto con eso... Muchas gracias. Y junto con eso, también recibió el IFE y recibió el salario social complementario. Acá, 3.816 empresas recibieron el ATP y 40.000 trabajadores se vieron beneficiados con aportes que dio el Estado Nacional. Esto es solo misiones. Entonces, en todo el país, vuelvo a repetir, fueron más o menos 2 millones y medio de trabajadores y en total 250.000 pymes y 141 empresas grandes de más de 800 empleados. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros estamos muy atentos a las necesidades de las provincias, pero muy atentos. Porque las provincias lo necesitan, básicamente, porque en las provincias viven argentinos y necesitan del auxilio del Estado Nacional. Y vamos a seguir dándolo. Así como hizo un planteo la provincia de Misiones, hay un planteo hecho por cada provincia. Cada uno con su argumento. Y todos los argumentos son válidos. Lo que yo creo que es una buena oportunidad después de que esta pandemia pasa, creo que es una muy buena oportunidad para replantearnos el país, para replantearnos seriamente el país. O sea, que hoy en Formosa, durante 4 años pararon una obra de 30 kilómetros donde ya está hecho casi el 80% a instancia de la provincia, pero el Estado Nacional se desentendió, para unir a Formosa con el gasoducto troncal y poder dar gas a Formosa, gas natural. Inexplicablemente, durante 4 años eso se postergó, para hacer 30 kilómetros de gasoducto, una cosa incomprensible. Tampoco se entiende por qué Misiones no puede acceder a gas natural y por qué no se iniciaron obras para que pueda acceder. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que trabajar muy seriamente para redefinir el país que queremos construir. Porque el país que conocíamos entró en una enorme crisis. Dejó al descubierto sus peores debilidades, por no decir miserias. El país, una mañana descubrió que había alrededor de 10 millones de argentinos que no tenían registrados, que fueron los que terminaron cobrando el IFE. Entonces, a mí me parece que todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con semejante desigualdad. Y si hay un lugar donde la desigualdad se marca, es en el norte argentino. Históricamente abandonado. Históricamente abandonado. Inexplicablemente abandonado. Porque acá en el norte se produce mucha riqueza. Hay mucha riqueza que se produce. Por lo tanto, me parece que nosotros en esta instancia vamos a ayudar a Misiones como ayudamos a todas las provincias para que puedan sobrellevar la situación. Haciendo un enorme esfuerzo. El Estado se ha hecho cargo de casi dos puntos del PBI en auxilios complementarios de asistencia a los argentinos. Era necesario hacerlo. No estoy renegando. Era necesario hacerlo. Pero solo quiero que tomen dimensión de lo que estamos hablando. Y lo que creo que puede ser una muy buena oportunidad es que el día después empecemos a construir otra Argentina. Porque la que quedó al descubierto frente a nosotros con la pandemia es una Argentina llena de injusticia. Llena de injusticia. Y nadie... Todos nosotros somos peronistas y muchos que no son peronistas piensan igual que nosotros. Nadie se siente en paz viendo sufrir a tantos argentinos. Padecer a tantos argentinos. Sumidos en una desigualdad increíble. Así que creo que tal vez sea una buena oportunidad para rediscutir, entre otras cosas, la coparticipación en el futuro. Y rediseñar un nuevo modelo de coparticipación. Este no está funcionando. Claramente no está funcionando. A continuación, el periodista del diario Misiones Online. Bueno, en parte contestó lo que quería preguntarle, pero simplemente digo esto. La enorme mayoría de los argentinos evidentemente acompaña el cuidado de la salud en esta pandemia que ha tomado su gobierno y los gobernadores. De hecho, la provincia de Misiones ha sido una de las líderes incluso dictando clases en plataforma digital y no en las aulas tomando estas iniciativas como una de las primeras provincias. No está en discusión, digamos, el cuidado de la salud, sino sí insistir en esto de la economía. El gobierno nacional, como usted dijo, ha brindado ayuda, pero la cuarentena va a pasar y la economía queda muy complicada. En esta rediscusión que usted plantea de algunas cosas, el tema impositivo, ya dijo, la coparticipación y también si esta obra del gasoducto se va a realizar en la provincia y qué está pensando concretamente, por ejemplo, para las economías regionales, para cuando pase la cuarentena. Yo estoy pensando que el día después nos podamos sentar a repensar la Argentina íntegra. Yo vuelvo a repetir, evidentemente ha demostrado que no está bien, pero no es que no está bien porque alguien gobernó mal o hay problemas estructurales en la Argentina que hay que resolver. Cuando Alfonsín fue presidente, recordaba el otro día en Buenos Aires, pensó que él advirtió, Alfonsín era un gran federal, él advirtió que había una migración de las provincias del norte hacia Buenos Aires que podían complicarlo a Buenos Aires porque era la llegada de mucha gente que no encontraba futuro o destino en su lugar de origen y buscaba en las grandes ciudades una alternativa y se dio 8 puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires a muchas de esas provincias de donde la gente se iba al Gran Buenos Aires y muchos años después lo que nosotros vimos es que de esas provincias siguieron emigrando desde el Gran Buenos Aires hoy Buenos Aires en ese plazo en ese tiempo creció su población en 16 millones de personas 16 millones de personas y no sirvió de nada los puntos de coparticipación que se dio porque las provincias que la recibieron no tuvieron tampoco estructura para poder contener a su gente en su lugar de origen yo cuento este ejemplo para entender el problema estructural que tenemos y por eso creo que hay que sentarse y revisarlo y sentarse y revisarlo es cómo hacemos un país para que las economías regionales se desarrollen como yo siempre digo para que el que nazca Misiones por ahí no es el mejor ejemplo porque en Misiones hay muchas posibilidades de desarrollo ustedes hicieron una innovación con las escuelas robóticas y con la educación robótica y con todo lo que hicieron en esa materia que los hace singular tiene cosas Misiones que son singulares que yo vengo de un centro de atención de inimpuntables que yo que hace muchos años enseño de derecho penal quisiera que sea modelo para todas las provincias de la Argentina a donde ponemos a las personas que causan un daño sin entender la naturaleza delictiva del daño que causan entonces no sé si es el mejor ejemplo pero piensen en cualquier lugar donde uno nace y no encuentran posibilidades de crecer no tienen la mejor educación no tienen una universidad no encuentran trabajo todo eso es un problema estructural que debemos resolverlo solidariamente entre todos yo creo que lo que en la Argentina se terminó porque nos dimos cuenta que es mentira claramente es el tiempo en que la lógica era la de la esmeritocracia porque no es verdad que uno pueda crecer en la escala social por mérito porque el más inteligente de los pobres le cuesta mucho más que al más inservible de los ricos poder crecer y eso demuestra que no es un problema de mérito es un problema de oportunidad y como esa oportunidad es un tema de discusión entre la gente debe ser un tema de discusión en el país porque nadie está contento viendo un norte pobre nadie siente que el país se integra con una Patagonia abandonada y nadie se siente feliz viviendo en el centro del rico del país cuando a su alrededor todo es problema a mi me parece que hubo una generación de argentinos que pensó un país que fue la generación del 80 y que hay otra generación argentina que es la nuestra que tiene que hacer otro país otro país absolutamente integrado en donde todos tengan posibilidades de desarrollarse y esto exige solidaridad de todos por eso hay que terminar con el individualismo y la lógica de la meritocracia porque en un país diseñado para que todo lo que se produce termine en un puerto los que nacimos en ese puerto tenemos una ventaja superlativa y no es justo porque es un país diseñado con un criterio muy injusto muy injusto entonces hay que revisar todo cuando vine como candidato y comimos con Carlos con Oscar me acuerdo que les plantee la idea de que nosotros tenemos que explotar la hidrovía de otra manera explotarla de otra manera no es discutir quién es el concesionario es involucrar a las provincias que usan la hidrovía para sacar su producción en el cuidado y en el manejo de la hidrovía no que la hidrovía se maneje desde el puerto de Buenos Aires no ese es el modo entonces es pensar la Argentina de otro modo y yo creo que tenemos una oportunidad para hacerlo yo no me perdonaría no hacerlo y creo que es una gran oportunidad que tenemos ahora el problema que estamos teniendo ahora no es un problema de la de la cuarentena francamente se lo digo el problema económico el problema que tenemos es la pandemia cuando yo el otro día puse el ejemplo sueco que es un país al que admiro además porque es uno de los casos de de estado de bienestar más importantes que conozco yo lo que planteaba era que alguien quien había sido más flexible perdía lo mismo que otro que había hecho cuarentena porque lo que se ha caído es un modelo económico como suelo repetir un día apareció un virus que atacó a los consumidores y el valor de las empresas se pulverizó y el valor de los bonos se pulverizó nosotros estamos contando cuántas muertos hay en cada país pero si miraran las bolsas de comercio del mundo verían cuántas empresas muertas hay que no se muestran pero es el efecto de una economía que se ha derrumbado de un modo tremendo tremendo por eso digo que es también una oportunidad de construir otro modelo y un modelo inclusivo y entender que el 25 de mayo de 1810 pasó hace mucho tiempo y la Argentina es mucho más que la ciudad de Buenos Aires eso es lo que hay que entender muy bien una pregunta más en este caso Canal 12 Multimedios Zapem muchas gracias buenas noches da la sensación presidente que el tema de la deuda externa se está llevando más tiempo y energía de lo que se esperaba ¿qué expectativas tiene usted de darle un corte a esta negociación y enfocar todas las energías todos los esfuerzos a la reactivación de la economía nacional? Yo diría que la a ver el manejo de la deuda lleva el tiempo que necesita yo no creo que ni más ni menos de lo que corresponde estamos discutiendo y estamos discutiendo un tema complejo porque es un tema que para el futuro tiene muchas mucha incidencia estamos discutiendo además en paralelo dos tipos de deuda la deuda que tenemos con acreedores privados y la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y lo que estamos haciendo es llevando adelante esa negociación asumiendo que nosotros tomamos un compromiso con la población que no queremos romper yo creo que una de las cosas que le ha pasado a la política argentina es que el valor de la palabra se perdió y que alguien alguna vez escribió un teorema que decía que cuando uno más cerca del poder estaba más se alejaba de las necesidades verdaderas y yo no quiero que eso me pase yo asumí un compromiso con los argentinos que decía nosotros vamos a tratar de asumir nuestros compromisos sin postergar a los argentinos por todo esto que me preguntaron antes porque asumir el compromiso de pagar es muy fácil sabiendo que va a ser el problema de quien me suceda pero el problema de la argentina es que asuma un compromiso de pago que haga sustentable una economía de modo tal que podamos seguir hablando de las asistencias que necesita Misiones de las necesidades que tiene Formosa de los problemas que hay en Chubut y cómo resolverlos y no postergar más argentinos y fundamentalmente esos argentinos que ya están muy postergados que lo descubrimos con el IFE que lo descubrimos con la tarjeta alimentar que nos damos cuenta las carencias que tienen entonces eso es una negociación no hay que correr lo que tenemos que preocuparnos es que la negociación sea la que más nos convenga el resultado final sea lo que más nos convenga a mí yo no siento que me demanda más tiempo que otra cosa lo que es verdad es que claro si eso lo tuviéramos resuelto podríamos estar pensando en otras cosas pero bueno son los acreedores son los acreedores ¿no? para un país y para cualquiera de nosotros y nosotros tenemos un problema y ellos tienen otro y estamos tratando de buscar un punto de acuerdo y bueno yo lo que no voy a hacer es comprometer a la Argentina en más de lo que la Argentina pueda afrontar porque eso no tiene sentido ya lo hemos vivido y lo acaban de hacer hasta hace pocos meses atrás metieron en dos años una deuda incalculable que debíamos pagar en muy poco tiempo y todo explotó por los aires yo no me estoy salvando yo no soy un presidente que quiere salvarse soy un presidente que quiere que el país se salve vuelvo a decirle una frase que siempre uso yo no quiero ser un gran presidente prefiero ser un presidente de un gran país y es eso lo que intento que construyamos la deuda demandará el tiempo que demanda lo que sí no me van a arrancar una decisión que ponga en riesgo el futuro de los argentinos eso seguro que no va a pasar y si demanda tiempo demanda tiempo ¿qué le vamos a hacer?